Estamos listos, estamos listos, estamos con Lucibel acá comentando justamente el final del año y como ellos en forma tradicional lo pasan, porque yo sé que hicieron un concierto el fin de semana que es algo que tienen como tradición, y así o no? Se dio como tradición, pero... Ah, ya partió la tradición Lo estamos empezando a tomar como tradición Pero yo leí que todos los 28 los... Ponte tú que el año pasado decimos que este año también O sea, la tradición que está comenzando Ponte tú que cuando llevábamos como 3 meses tocamos un 28 O sea, dentro de 6 años hay 3 conciertos el día 28 Se largó el mito Claro, eran como antes teníamos las batutas los 11 de septiembre Que tocamos como 3 años seguidos los 11 de septiembre en las batutas Y eso se acabó Eso se acabó Pero es verdad que este concierto de hace algunos días fue para el... Especial para los fans con algún tipo de cupones de la gente que ha comprado el disco, ¿fue así o no? La gente que compró el disco, quien mandó vuelta a una encuesta que hicimos Hemos tenido un descuento especial y en el fondo era una manera como de... ¿Debería ser que haya contestado? ¿Y quién le preguntaba en la encuesta? Bueno, no, eso es información más que nada para el sello, de dónde había comprado el disco... Ah, perfecto, de marqueteras... Típico ticket de compacto... Oye, hablaba recién con el doctor Maturana de la ONEMI Y para él el año 97 fue un año de pesadilla Que ojalá nunca más se repita El año de usted fue todo lo contrario Un año súper bueno con un montón de cosas